La Alcaldía del Municipio Bolivariano de Eres es sede de una serie de mesas de trabajo con los productores y distribuidores de los distintos sectores comerciales de la localidad, además autoridades municipales y parlamentarias para debatir las medidas que sincerarán los precios de venta a la población y contribuir al plan de recuperación, crecimiento y prosperidad de la economía venezolana. Cumpliendo intrusiones de hacer mandato constitucional, tal como en la protección social nuestro presidente Nicolás Maduro así lo ha establecido, el señor gobernador Justo Noguera Pietria nos encomendó reuniones de trabajo a los fines de que en el plan, en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, generemos acciones, uno, para garantizar el abastecimiento y el tema del respeto a los precios acordados. Con la lucha por la defensa del pueblo venezolano, hoy aquí en el municipio de Eres sostuvimos una reunión con los productores, los comercializadores de los productos cárnicos en Ciudad Bolívar. Esto con el propósito de revisar cuál es la situación que viene distorsionando, ¿verdad? La presencia de la carne en los anaqueles de las diferentes carnicerías de la ciudad. En ese sentido, los productores manifestaron la necesidad de instalar una mesa de diálogo donde se pudieran establecer algunas medidas que contribuyan en la mejora de la producción de ganado bovino en el municipio de Eres. Productores y distribuidores elevaron sus propuestas como el abón fundamental de este proceso. Yo considero primordial en todo esto, es llegar a un acuerdo, a un consenso, a un justo precio, el cual le dé al consumidor la oportunidad de tener el producto en los anaqueles. Las propuestas serán llevadas próximamente a la Asamblea Nacional Constituyente para darle revisión junto al vicepresidente del área económica, Tarek El Aysami. Desde el Estado Bolívar, para el informativo popular, Ameilu Sembus Mirabal. Ameilu Sembus Mirabal Ameilu Sembus Mirabal Ameilu Sembus que le den al proyecto en los anaqueles a todos independientes. Ameilu Sembus Mirabal